envío 330 chupón plato granca pisco el chupón con plato es un novedoso modelo que evita el humedecimiento de la cama gracias a la presencia del plato las aves al momento de tomar de ramana ríquido que caerá en ese depósito en ese plato evitando el humedecimiento de la cama ideal para tubos de tres cuartos damos también aseguramiento para la instalación buscanos como granca jamero somoscubiro.com 96161 9268 944 25024 estamos en lima la zona de los olivos